Música Al recordar su inmenso amor, quiere mostrarte mi salvador Una morada puesta preparar, arriba en el cielo donde ella mora Anímate hermano, Cristo está aquí, Él te quiere ayudar a caminar Está aquí, está aquí, está aquí, Cristo está aquí Anímate hermano, Cristo está aquí, Él te quiere ayudar a caminar Está aquí, está aquí, Cristo está aquí Música 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 Cristo está aquí, Cristo está aquí. Alí va tu hermano, mi pueblo es aquí, Él te quiere ayudar a caminar. Está aquí, está aquí, está aquí, Cristo está aquí. Está aquí, está aquí, Cristo está aquí,